Es el momento de aprovechar el tiempo en los hogares ante la pandemia y sobre todo fortalecer los vínculos familiares, dijo el teólogo Jaro López. Bueno, con relación a la situación que estamos viviendo por el virus, el coronavirus, es importante aprovechar el tiempo en la casa. ¿En qué sentido? En guardar las medidas de higiene, de autocuido, de seguridad, de protección a los hijos, a las hijas, sobre todo a los adultos mayores que son los más vulnerables ante esta pandemia. Yo creo que es un momento propicio para fortalecer aquellos vínculos familiares que han estado ahí muy afectados, por muchas razones en la vida. Es un momento que puede ser una oportunidad para hablar con los hijos, para fortalecer aquello que ha estado débil, para bajar orientaciones responsables, serias. Por ejemplo, ahora venía en el bus y venía mucha gente riéndose, hablando, y el virus se transmite a través de la saliva, a través de la respiración, como han dicho los especialistas. Entonces, no sabemos en qué medida el virus anda propagado en la calle. Es importante que estemos recuerdados en casa, porque de esa manera nos cuidamos nosotros y también cuidamos a nuestra comunidad de vida, a nuestros vecinos, a los que están cerca de nosotros. El teólogo a la vez mencionó que se debe de cultivar la fe, pero con responsabilidad ante la pandemia. En el sentido también de la iglesia, es necesario que las iglesias tomen cartas en el asunto, asumir con responsabilidad nuestra fe. En el Antiguo Testamento encontramos algunos ejemplos donde el pueblo de Israel se veía amenazado por males, por enfermedades, como la lepra, por ejemplo. Entonces, el sacerdote bajaba orientaciones del cuido personal, del cuido de la comunidad, y el pueblo tenía que acatar esas recomendaciones que los sacerdotes, los levitas, bajaban al pueblo. Eso significa que el cuido personal, el cuido de nuestra comunidad de vida, va a la par de nuestra fe. No podemos predicar una fe ciega, irresponsable, que nos mande a la calle sin ninguna protección, sin ninguna medida, porque nos podemos infectar. Y el problema es que también al infectarnos nosotros, infectamos al que tenemos cerca, al prójimo, a la prójima. Infectamos a mucha gente. Entonces, creo que es necesario que seamos responsables, seamos personas que viven lo que predican. Es decir, yo predico mi fe, yo predico el Evangelio como una buena noticia, pero hay que vivirlo también en la vida cotidiana. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias.